Música Vamos a ver a todas las chicas malas con la mano arriba, 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 arriba A las que les gusta que les peguen pero que no las dejen Y mi raza de Tamaulipas un grito Arriba, 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 arriba Puro pinche party, let's go Vamos a ver quien grita más recio Mi raza de Guerrero ¿Dónde está mi raza de Michoacán? A ver mi raza de Guanajuato Tamaulipas Ahí se van, ahí se van Música Y ahora si nos vamos todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Los que se van a poner bien borrachos esta noche, un pinche grito Música Y los que ya andan borrachos, ¿dónde están esta noche? Música Todo el mundo saltando Música Oye, bueno, dice, saludazo para toda la raza de Oaxaca esta noche ¿Dónde están mi gente de Jalisco? Música Dale ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ya no baila? Papá ¿Por qué ya no baila? Papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Vamos Que quiere bailar Vamos Sí, sí, sí Y esta va para todos los que nunca se van a casar Con la mano arriba Mi raza de Plan City ¿Dónde está esta noche? Vamos a ver a toda mi raza que se sienta orgullosa de ser mexicana Que se escuche bien fuerte ¡Un pinche grito! Dios soltera, si da soltera, levantando las manos bien arriba Oigan solo, Parmigón para el Chapo ¿Y por dónde estas el bañadero de la pista? Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda Esos parranderos con la mano arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Y ahora sí que se vean las vueltecitas sexy de las mujeres, venga Vueltecita, 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 vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Y los cumpleaños, ¿dónde están los cumpleaños esta noche? Oye, felicidades, ojalá que se la pasen bien chingón esta noche Celebrando en grande, no que hay corral Denle su abrazo, su apapacho, su beso Aunque no los conozca, aquí somos bien amables Y más si son mujeres, ¿será que sí? Y el zapuca ahí viene arriba, que se escuche bien fuerte Que se vea la cerveza, arriba, arriba, arriba La cerveza, todo el mundo ve la cerveza en el aire Arriba, 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 arriba Mira mi comadre con su agüita, dice Pa' que yo voy a sorindar So, 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 so Y dónde está el más fiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta Vamos a ver los que mandan en su casa con la mano arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los que mandan en su casa, que se haga? Y los mandilones, ¿dónde están esta noche? Oye, lo bueno que son honestos, eh En las tornamesas, en las tornamesas DJ Perico La noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Y arriba los borrachos Vendrán yo la llenadera porque dicen mis amigos ¿Y qué dicen los amigos? Salud viejo Salucita, saludcita, saludcita Y échese un pinche grito mexicano ¿Y dónde están las mujeres gritoas esta noche? Salud, 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 salud Si debas tallarse a frente, yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y estamos en vivo, mi compañía Jiménez Desde el famoso Gail Corral ¡Échale, compadre! El salto y delgadito tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Arriba Tijuana Y arriba Guanajuato, viejo Que espazo de cristal, que el mar anda nadando Como no te puedo amar, nada más te andar nadando No seas ingrata, morena No me hagas andar penando Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocó el olvido Y olvidar a esa morena Y olvidarla no he podido Y agárrenla de cartoncito de cerveza Así como le gustaba la Jenny Así suena la banda Coloso, viejo Ok, corral Y puro grato firme Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tus recas como otros te cantan Y ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Chiquitita Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Y yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Chiquitita Y donde están las mujeres borrachas esta noche Eso, saludos para Isabel esta noche, bienvenida Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarme Si de veras te vas, me lo dices Ok, corral Bueno más y saludcita, compadre Me destrozan mi vida Y no mando llores Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo Que fue me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Bueno más Y estas son las listas de DJ Perico esta noche mezclando completamente en vivo Y celebrando es el birthday más de reina esta noche Happy birthday Ahí le va para todos los cumpleaños Rosita de olivo Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrestó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Y viva México cabrones Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Llegó la hora Se llegó la hora De arrancar Con todo el poder A un equipo Las bocinas Están en su máximo poder La pista está caliente Los DJs Están preparados Damas y caballeros Señoras y señores Bienvenidos al lugar Donde está toda la música Bienvenidos al famoso Ok Corral Ok Corral Prepárate para divertirte Al máximo Y tener la mejor noche De tu vida Ok Corral Con el mejor ambiente En el centro de Florida Todos los caballeros Prepárense para bailar Y darle inicio Con el ambiente único Y original Ok Corral Ok Corral Ok Corral Vamos Ok Corral Arrancamos Tres Dos Uno Cero Comenzamos Hoy nomás compadre Vámonos al centro De la pista Vamos a bailar Bien pegadito Compadre A bailar De cachetito Bien pegadito Y por toda la orilla Mijo Puro te ganito Papi Oh yeah So Si tú Me lo pidieras Yo te entregaría Todo mi corazón Y si tú Así lo quisieras Por toda la vida Sería yo para ti Y si tú Me dieras una señal Y si tú Y si tú Me dieras una señal Pues ni sabes Quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta ni a quien me quieras Soñando estaré yo Hoy no más Hoy no más Mijo Esa noche así lo mezcla El orgullo de San Francisco del Rincón Guanajuato Mi compadrillo Dj Dj Guero Cada vez que lo suyas Cada vez que te mueves Cada bondo que quedes Todos los pasos que das Te voy a mirar Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Pues no miré Me pareces a mí Como duele el corazón Con tus movimientos Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Te llamo porque quiero verte otra vez ¡Órale Manny! Te vayas para siempre y nunca Tengo tu cuerpo Última vez con ese bello amor Mi último día contigo Oye esta noche Te agradecer Te agradezco que no me escuchaste Y que me dijiste ya no te quiero ver Hoy la suerte nos ha cambiado Yo tengo un nuevo querer A ti la vida A ti la vida te ha maltratado Y ya me di cuenta Y ya me di cuenta que buscas Tú eres el peor enemigo Cuando ataca de repente Cuando ataca de repente Te sientes la muerte Hoy vas a perder Bueno más compadre No se les olvide Pásenle a la barra Pásenle que están las chelas Bien frías Mijo Tenemos algo en común Nos queremos con toda el alma El destino nos unió Y nada nos separa Siempre a tu lado estaré Porque sé que tú me amas Y juntos vamos a vivir En las buenas y en las malas Y no la suerte Mijo No la suerte Pelao Llévesela por toda la orilla Estás en el famoso Ok Corrón Maquillaje a granel Usaba diario Y vendía su piel Aprecio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven infiel Era rosa y espina De balcón De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Vendedora de amor Ofrecedora La chiquita chaparrita Aquella que estoy mirando Me diera alguna esperanza Para estarla acariciando Para que la conocí Para demás no haberla visto Ahora tiene que ser mía Como me la ponga un brinco A nadie le voy a llevar Yo solito lo he de hacer Pero aunque dentro de poco Ya va a ser Y esta noche en Ok Corral Que se escuche un pinche grito mexicano Ahí nos vemos mis amigos No se les vaya a olvidar Todos los que tengan novia No las dejen escapar A nadie le voy a llevar Yo solito lo he de hacer Pero aunque dentro de poco Ella va a ser mi mujer Ok Corral Ok Corral Bueno más compadre Seguimos con el ambiente esta noche Vámonos al centro de la pista Vamos a bailar al ritmo de la cumbia ¿Dónde están los chilangos mijo? La raza cumbiambera ¡San, san, 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 san! Te voy un sonriente a decirte Ya no me vegas Hoy olvidé Te vengo sonriente a decirte Ya no te lo hablé Tú sonreirás Te vengo sonriente a decirte Tanto que no Hoy olvidé Soy un tonto corazón Echando en casa fijaría Sabía que jamás era imposible Hoy necesito partir ¿Recuerdas esas rosas tan lindas? Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Y suena con sabor, con sabor, con sabor Oye, así lo mezcló mi compadrito Digni y dedos Puro San Francisco del Rincón Guanajuato, pedazo ¿Dónde está la gente de Guanajuato? La raza de Hidalgo, mijo San, 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 san Denle vuelta compadre, denle vuelta Y vengo, y vengo, y vengo Dice por ahí El saludo bien especial Para mi comadre Liz Que nos acompaña desde Huachula La raza de Huachula Sobre, sobre, sobre Puro pinche party, mijo Puro pinche party Let's go, let's go Sobre, sobre, sobre Y ahora más el saludo Para mi compa Gosecito Ya te vi, mijo Hasta parece chilango, pelado Y dónde está mi compa El chilango honrado esa noche Anda de botas y sombrero ¡Ja, ja, ja! Esta noche el saludo bien especial Para mi compa G-Mani Ya anda a bailar y bailar el vato Puro caboz ¿Dónde está la gente de Matamoros, Samaulipas? ¡La gente de Guanajuato! Sobre, 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 sobre Puro, sobre, sobre, sobre Puro, sobre, sobre, sobre Puro, sobre, sobre Puro, sobre, sobre, sobre Puro, sobre, sobre Puro, sobre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El mundo considera algo que te insiste, que te sale de ti Y más aún, te vas a dejar ya ahí en este mundo Un mundo que te da la vida Sonidos de Finlandia Lo van y Jiménez ¡Hueva! Y en Chicago El infamoso DJ Callejero ¡Anda! Oye, ¿dónde están las mujeres solteras esta noche? Las mujeres que se vinieron sin permiso Y luego, ¿por qué las deja el marido? ¿Dónde están los hombres solteros, compadre? Los va a chingar la vieja, mijo, no griten ¡Puro pinche party! ¡Puro pinche party! ¡Let's go! Vamos a te creer Los hombres son pues sanos Y los vamos a vender Al continente americano Hoy esta noche esperamos que se la pasen bien perrón, compadre Bienvenidos al famoso Keiko Run Así lo hacemos Mi dedos y un servidor de Iperico García Saludando a toda mi raza Bienvenidos, bienvenidos, hueco Javier Moro ¡Suscríbete! 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 Un consejo yo le di Múscate otro cariño Olvida a esa mujer Ella no era tu destino En el mundo hay más mujeres Puedes escoger alguna Olvídate de este día No le ruegues a ninguna Y así pasaron semanas Siempre borracho siguió Hoy me dieron la noticia De que un malazo se dio Ay que espantosa tragedia A la muerte prefirió Que ver más a esa mujer Y arriba los borrachos Que nunca su amor le dio Y así pasaron hoy el tiempo Yo conocí a esa mujer Me preguntó por mi amigo Y todo se lo conté Me dijo la realidad Me dijo la realidad Porque su amor no le daba Y tenía mucha razón Y por qué compadre Y es que ella estaba casada Y andaba de parrande Amorcito conmigo Amorcito con sentido Amorcito con sentido Y no olvido Te lloraría como lloraría Amorcito con sentido 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 ¡Órale, órale, 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 órale ¡En corno! ¡Atengase!